¿Es una decisión importante? Andrés Iniesta, ¿duda también? Sí, claro, supongo que es una decisión. Las decisiones siempre tienen, siempre generan todo tipo de dudas, sobre todo porque implican cambios. Y cambios pues significan cosas nuevas, cosas que no conoces, desconoces. Creo que el mayor temor de una persona o un ser humano es el desconocimiento de ciertas situaciones, es lo que te hace dudar. Por eso cuando tomas una decisión importante debe ser con el convencimiento de que ha sido la que tú quieres y eso es lo que intento. Pero claro que tienes dudas en las decisiones y sobre todo cuando son importantes, sobre todo cuando son decisiones como esta última que he tenido que tomar de dejar Barcelona y venir aquí a Japón. Claro, todas tienen muchas connotaciones, pero al final uno tiene que ser feliz y la decisión que tome tiene que ser la que uno sienta. ¡Gracias!